El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera vinieron a las carreras el relampago y el moro dos caballos de primera el moro de Pedro Timbrez era del pueblo de Cumbas muy bonito y muy ligero el relampago era un saino era caballo de estima de su amor Rafael Romero cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a apostar toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar cheques, billetes y pesos le sobraron al de Cumbas el domingo en la mañana por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana frank y jesús valenzuela taparon quince mil pesos con el saino de Romero decía el cuyo Morales se me hace que con el moro nos ganan todo el dinero andaba 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 también yendo valenzuela paseando ya los caballos dos corredores de fama dos buscadores del triunfo los dos eran buenos gallos por fin dieron la salida el moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez le tupe al saino y arriba de medio taste dejaba el moro pa' atrás Leonardo yañez el nano compositor del corrido a todos pide disculpas aquí se acabaron dudas ganó el saino de agua prieta y perdió el moro de Cumbas y tayo 21 21 23 21 22 22 3000 22 21 23 22